Fue así como se registró una movilización durante este día en los municipios de Tecamachalco, Coapiazla de Madero y los Reyes de Juárez. Esto con motivo de la búsqueda del comerciante Alejandro Rojas Rosas, donde vecinos y familiares se sumaron a esta acción luego de que fuera reportado como desaparecido desde el pasado domingo. Desafortunadamente su cuerpo fue encontrado en predios de la localidad de Lomas de Romero en el municipio de Tecamachalco. Hasta el momento se desconocen las causas en las que fue encontrado el cadáver, sin embargo se suma a las víctimas por inseguridad que aquejan a la zona. Es así como iniciamos esta cápsula informativa con las noticias más importantes de la región de Tecamachalco de este martes 28 de enero. Iniciamos en el municipio de San Salvador, El Seco, ya que durante la mañana de este día una llamada al 911 reportó que en la batea de una camioneta se encontraba el cadáver de un hombre. Hasta este punto acudieron elementos de seguridad pública quienes confirmaron el hallazgo, además había una cartulina con un mensaje dedicado al padrino, por lo que se realizó el levantamiento del cadáver siendo trasladado al anfiteatro más cercano para efectuarle la necropsia de ley. Hasta el momento se desconoce tanto el móvil como la identidad de esta persona. Y en el municipio de Tepeaca, luego de una llamada recibida a través del arco de seguridad de Coapiascla de Madero, elementos de la policía municipal se percataron que estaba abandonado un automóvil que estamos viendo en este momento en la pantalla, esto en un camino que comunica con la localidad de Santa María Oxtotipan, por lo que al acudir hasta este punto confirmaron que tenía reporte de robo vigente en el municipio de San Francisco Mixla, por lo que la unidad fue asegurada y puesta a disposición del agente del Ministerio Público. En este caso, no hubo personas detenidas. Y durante la mañana de este día en el municipio de Tecamachalco, la alcaldesa Marisol Cruz García dio a conocer que la Guardia Nacional contará con dos bases de operaciones en el municipio, una ubicada en la carretera al municipio de Toxtepec y la otra donde ya permanecen en la carretera Tecamachalco- Cañada-Morelos. Pero vamos a ver qué fue lo que comentó al respecto. Y ya vieron que ya también ya llegó la Guardia Nacional y por eso le pedimos un fuerte aplauso al gobernador también porque nos está ayudando, nos está ayudando el gobernador. nos está mandando más seguridad a través, obviamente, de la seguridad pública del Estado. Estamos haciendo lo propio también nosotros. Por eso se van a instalar dos bases, ya próximamente una de ellas frente al centro escolar y la otra que ya tenemos ahí por donde está el rastro. ¿Ya la han visto, verdad? Así es de que aquí la idea es no solamente lo que nos toca hacer, sino tomar conciencia de lo que hacemos. Y vamos a finalizar esta cápsula en el municipio de Chalchicomula de Sesma o Ciudad Cerdán, ya que durante la madrugada de este día, desafortunadamente, una mujer migrante sufrió un accidente al intentar subirse al tren, por lo que tuvo que ser trasladada a un hospital. Cuerpos de emergencia le brindaron los primeros auxilios luego de que sufriera una herida en una de sus extremidades. Viajaba acompañada de su esposo con el único fin de cumplir el sueño americano. Son parte del fenómeno que en los últimos meses se ha registrado en gran parte del territorio mexicano. Las caravanas que buscan llegar hasta Estados Unidos con el fin de mejorar su calidad de vida. Sin embargo, como en otras ocasiones lo hemos señalado en este espacio, sufren accidentes y desafortunadamente, en el caso que les acabo de mencionar, pues una de sus extremidades tuvo que ser amputadas. Es la información más importante que tenemos hasta el momento. Los invito para que sigan informados a través de nuestra página de internet, de nuestras redes sociales, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, activen las notificaciones, compartan la cápsula para que más personas puedan informarse de los acontecimientos más importantes de la región de Tecamachalco. Les deseo un excelente miércoles y nos estamos viendo muy pronto. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!